Apúrese, niños. Los invitados a la fiesta de disfraces no tardan en llegar. Lindo disfraz de Snoopy, Brian. Gracias. Vaya, creo que lo que dice no es cierto. No puedes pegarle en la barriga a Snoopy sin que lo sienta. Eso es a Houdini. No, Brian. Ahora párate y haz el baile. Claro que no. No haré el baile. ¡Haz el baile! ¡Haz el baile!